Hola, ¿cómo estás? Amigo, un gusto hablar contigo y gracias por atender mi llamada. Y dime, ¿qué estás haciendo? Vaya, vaya, estás divirtiéndote con tus amigos en casa. ¡Qué alegría escuchar eso! Y tú dirás, ¿quién me está llamando? Yo soy la pulga aventurera, que ando de paseo por todo lado. Así es, soy muy reconocida. Estoy en cualquier parte del mundo, me encantan los viajes. Y tú cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre y qué haces de tu vida? Muy bien, te encantas estar con tus amigos y tu familia. ¡Qué bueno escuchar eso, amigo! Y dime, ¿te gusta cantar, por cierto? ¡Qué bueno! ¿Y cuál es tu materia favorita? ¡Oh, te encantan los números! Y dime, ¿cómo te llama para seguir platicando, amigo? ¡Oh, tienes un nombre maravilloso, encantador, amigo! Y dime, ¿cuántos años tienes? ¡Muy bien, veo que estás muy grandulón! Y dime, ¿te encantaría ser mi amigo? ¡Muchas gracias por ser amable! Bueno, ¿qué tal si cantamos mi canción favorita? ¿Qué dices? ¡Tú me sigues, no te preocupes! Bueno, empezamos y dice así... Soy una pulga aventurera Decidió salir de viaje Pronto preparó su equipaje Y a la puerta se asomó Y de pronto vino un perro muy lento y la anudo Y de pronto yo salté encima del perro Y cuando estaba encima del perro Un colectivo se acercó Y yo salté al colectivo y dice así Sí, 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 ando viajando En la oreja de un perro la anuda Soy la pulga viajera Y de pronto llego a mi destino Bueno, amigo, ¿qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo cantamos? ¿Te gustó? Muy bien Eres muy amable, amigo Y eso me encanta de ti Y te pregunto ¿Cómo están tus papis? Muy bien ¡Qué alegría escuchar! Y dime en qué país está hablando conmigo En este momento, amigo Muy bien Suena ese país Me suena Y me encantaría algún día Claro que si tú me invitas Yo iría a visitarte Bueno Es muy amable, amigo Tengo que colgar Pronto te llamo Y cuídate Un beso y un abrazo De la distancia, amigo Te cuidas Adiós